Ahora es cuando Hola banda como estan? Para este logro lo que tienen que hacer es derrotar al mismísimo Mok Señor de la sangre En el palacio de Mowin Es algo muy difícil Pretendía no usar la lágrima mimética Con Con ningún jefe Hasta que de plano no se pudiera Este jefe fue la excepción Me mató yo creo Arriba de 10 veces fácil Y este, me lo hubiera aprendido Ya casi me aprendía los patrones Este, pero no quería Irme hasta otro día Y matarlo Aunque después grabar el video Y que ustedes vieran, ay mira lo hace como todo un pro Pero después de que lo haya matado 100 veces No banda, quería hacerlo así lo más orgánico Les digo, nunca me mató como unas 12, 13 Pero bueno en la segunda fase tuve que invocar A la lágrima Y ahí quedó, lo distrae mucho Y pon un buen de fuego De ese hemofuego Entonces es muy difícil Ya la batalla La primera fase Hay veces que hasta me aventaba un No perfecto Pero me gastaba nada más dos viales Y ahí lo tienen Les dan Runa mayor de Mok Logro portafragmentos Mok Porque es un enemigo que hace ataques Así de esos Este Que se detiene Y hasta después lo hace Yo sentía que a mí me lo hacía así de que Cuando esquivaba justo en el momento A veces lo sacaba más rápido Cuando sentía que iba a esquivar Preciso Lo sacaba más tarde Entonces No déjame apreciación Igual estoy loco Igual le faltó timing Pero bueno banda Nos vemos Y hasta luego Bye Chau